Bingazo es un sistema de gestión y visualización para operadores de casinos que utiliza cartones de papel para jugar bingo cantado. Varias tecnologías de web trabajan juntas para crear un entorno de juego multijugador inmersivo. Los administradores de juegos pueden transmitir de forma inalámbrica múltiples canales de información en vivo, como identificación de juegos, premios, números cantados, bolas de bingo animadas, transmisión de video, tablero y más, a un número ilimitado de monitores de televisores, tabletas y teléfonos celulares a través de Internet. Los jugadores pueden escanear un código QR para conectarse, lo que permite una interacción en tiempo real, para ver y jugar el juego y sus cartones se verifican automáticamente. Bingazo ofrece tantas características tecnológicamente avanzadas que ningún otro sistema de bingo se acerca a igualarlo. Bingazo